Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a este corte informativo. Aunque el Sistema Estatal de Salud Jalisco emitió aviso epidemiológico por dengue, la entidad está marcada por la Federación como zona de alarma ante el alto número de personas enfermas por dengue. El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue mantiene en observación al Estado y la mayoría de los enfermos presentan un cuadro clínico de dengue con signos de alarma y dengue grave, lo que los lleva a ser hospitalizados. Para el investigador de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, de los casos probables actualmente hay más de 21 mil por confirmar. Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más de 3 mil 400 casos de dengue, seguido del Estado de Veracruz con más de 4 mil 800. De acuerdo a especialistas, la enfermedad podría ampliarse a finales del año. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, asegura que no se registra ausentismo significativo a causa de casos de enfermos de dengue. Agregó que sí se intensificaron acciones preventivas para detectar casos de alumnos que pudieran tener el virus para canalizarlos a instituciones de salud. El ausentismo es de 2% como cualquier día ordinario. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.